La primera receta la vamos a hacer a partir de lichis. La pulpa, cuando la voy a abrir, se ve el lichis. Vamos a sacar la pulpa de la lichis. Ahí se elimina fácilmente la piel, porque es un fruto muy fresco que tenemos. Y voy a usar solamente esta pulpa. El núcleo no se come, no se puede hacer nada con eso, lo vamos a tirar. Y aquí lo voy a licuar y vamos a tener una pulpa de lichis. Ahí es solamente la pulpa licuada con un poco de agua, nada más, a la licuadora, y que vamos a usar la pulpa. Entonces, aquí voy a hacer una relatina de lichis. En la relatina de lichis, vamos a poner la pulpa a calentar con un poco de azúcar. El azúcar podemos agregar un poco más o un poco menos, depende de la frescura de la fruta. Hay frutas que son un poco más ácidas, cuando están bien maduras, son bien dulces. Entonces, aquí puede ser opcional, casi. Y la vamos a calentar a fuego medio. Vamos a mezclar con una pala para que se hidrata la grenetina. La grenetina es lo que va a hacer que la pastilla se va a endurecer, va a cuajar. Entonces, eso para que se endurece un poco más, la voy a meter al refrigerador unos minutos. Y cuando la pulpa estará hirviendo, voy a agregar mi grenetina al dentro de la pulpa caliente. Mezclar regularmente para que no se queme al fondo de la cacerola. Ahí la pulpa de lichis se va a formar como grumos. Es como la perra, si la licuamos, se quedan pedacitos de perra. La lichis es igual, los pedacitos no es que se corte la crema, es solamente que así es la pulpa de lichis. Entonces, ya empieza a hervir, voy a regresar a mi grenetina, que ya se puso sólida. Y la grenetina, ya hidratada, ya se puso sólida. Y la vamos a agregar aquí en la pulpa caliente, los dos juntos, bien mezclar. Y la vamos a volcar en moldes especiales para meter al congelador, que se llama moldes de flexipan. Aquí la vamos a calentar y volcar en los moldes. Entonces, eso lo voy a meter al congelador hasta que se cuaja, hasta que se enfríe. Entonces, para esta crema musulín, ¿qué es una crema musulín? Es una crema pastelera más mantequilla, los dos. Tenemos leche, azúcar, fécula, un huevo y mantequilla. Entonces, esta está muy fácil, ¿eh? Vamos a calentar la leche, ahí que tenemos, con la mitad del azúcar que tenemos aquí. Azúcar. La otra mitad la voy a dejar en el bol. Y voy a agregar mi huevo. Y lo voy a meter enérgicamente. No es necesario mezclar mucho, pero que se pone bien espumosa el huevo. Y aquí se van a formar unas espumas. Y aquí, unas burburas. Ahí es perfecto. Voy a agregar la fécula. La fécula o la maizena es lo mismo. La fécula de maíz o almidón de maíz o maizena es lo mismo. Los tres son los mismos. Entonces, aquí la voy a agregar directamente en esta mezcla. Bien mover para que no se queden grumos. Que la mezcla sea bien lisa. Y aquí tenemos una preparación sin grumos. Bien uniforme. Entonces, aquí que voy a hacer. Voy a agregar mi leche hirviendo. Voy a templar sobre mi mezcla anterior. Agregar como la mitad de la leche, más o menos, para que el huevo no se cocina demasiado rápido. Porque si agregan todo eso aquí, se va a cocer rápido. Y aquí vamos a tener grumos de huevo cocidos. Y aquí no es lo que queremos. Entonces, templamos y regresamos aquí en la cacerola para cocer. La fécula va a absorbar los líquidos y va a hacer que se espesa la mezcla. Aquí hay que mezclar siempre. Ya está hirviendo bien. Aquí estoy seguro que mi crema está bien pasteurizada. Cuando está haciendo burburas así. Entonces, la saco del fuego y voy a agregar el primer peso de mantequilla. Que aquí son 50 gramos de mantequilla. Entonces, tomo mi espatula, toda la mantequilla y voy a mezclar hasta que se incorpore la mantequilla. Para enfriarla, voy a cambiar de bol y voy a meter vitafilm al contacto. ¿Por qué al contacto? Para que no se haga una capa de humedad encima. Y la voy a enfriar al refrigerador. Entonces, para los macarrones, tenemos polvo de almendra, azúcar glas, azúcar normal y clara de huevo. En un bol voy a poner el azúcar glas, el almendra en polvo, todo eso se han ido. Y voy a agregar un poco de claras. Así, en crudo, sin batir, sin nada. Aquí vamos a agregar claras y vamos a mezclar muy bien hasta tener una pasta de almendra. Aquí ya está mezclado. Tenemos una pasta de almendra perfecta. Voy a hacer un merengue italiano con las claras, el segundo peso de claras. Lo voy a poner en la batidora, listo para batir. Voy a hacer un merengue italiano con el azúcar. Y un poco de agua. Ok, solamente para humedecer el agua. Y aquí lo voy a poner a cocer a velocidad alta hasta lograr la temperatura de 110 grados, punto de hilo. Ok, vamos a checar el punto de hilo. Se llama punto de hilo porque normalmente se forma un hilo de 2 a 3 centímetros sin romperse. Aquí sé que me va a faltar de temperatura, se ve que es muy aguada. Pero aquí tomamos un poco de almíbar y cuando trabajamos entre los dedos, normalmente se forma un hilo de 2 a 3 centímetros. Ahí falta cocción, diré. Aún no se forma el hilo de 2 a 3 centímetros. Entonces esperamos un poco más. Aquí, mire, ya se empezó a poner mucho más caliente. Aquí rápidamente entre los dedos, mire, ahí ya se forma mi hilo de 2 a 3 centímetros sin romperse. Eso significa que mi almíbar está a 110 grados. Ok, en este momento voy a empezar a batir las claras. A velocidad alta. Voy a checar que el almíbar está a 121. Por eso voy a tomar agua bien fría. Ok, aquí mi agua fría. Voy a tomar un poco de almíbar y dejarlo caer en mi mano. Ok. Y aquí voy a trabajar el almíbar en el agua. Y se forma una bola suave. A ver aquí. Se forma una bola suave. Y eso significa que mi almíbar está a 118, 121 grados. Ya mis claras son bien batidas. Poco a poco, en forma de hilo, voy a agregar mi almíbar sobre mis claras. Muy importante, de poco a poco, para tener una buena textura del merengue. Y vamos a agregar ahí mismo unas gotitas de colorante rojo. Porque vamos a hacer de frambuesa. Y aquí, el merengue, voy a suavizar un poco la pasta de almendras con merengue. Ok. Aquí, primero mezclar un poco de claras con la pasta de almendras que hicimos antes. Ok. Rellenamos la manga. Ok. Vamos a presionar delicadamente para hacer bolitas de macarrones bien regular, a un tamaño individual. Y aquí le voy a pegar un poquito para que se expanda un poco más sobre la mesa. Es muy poquito, ¿eh? Ya. Para que sea bien arredondoso. Y de ahí, les voy a meter al horno a 130, ¿eh? De 17 a 20 minutos para que no se queme. Aquí normalmente es la cocción ideal. Mi crema pastelera que hice hace poco, la puse en el refrigerador para que se enfríe. Entonces, ya está fría. Y aquí voy a agregar 75 gramos de mantequilla. La voy a meter en la batidora. Voy a suavizar la mantequilla. Entonces, cuando tenemos esta consistencia de la mantequilla, consistencia como en pomada. Ok. La mantequilla se suavizó. En este momento, podemos agregar la crema pastelera fría al dentro de la crema. Aquí voy a agregar toda la crema pastelera. Y voy a mezclar a velocidad media. Voy a agregar una tapa de agua de rosa. Dura, deslizada o duya estrella. El macaron, mire, la cocción debe estar así, 17 minutos. Y es como cremoso al dentro. Y una costra por afuera. Voy a poner abajo un poco de mi crema muserina. Voy a tomar mi corazón de lichi, que hice, mi gelatina de lichi, que ya está coagada. Y apoyamos muy poquito la pastilla para que se saliera un poco la crema. Voy a tomar mis frambuesas, las voy a cortar en dos y las voy a meter alrededor del macaron. Después, vamos a regresar con un poco más de crema arriba. Vamos a poner el macaron para tapar.